Hola amigos, buen día. El día de hoy van a conocer sobre los controles y el funcionamiento general de un equipo de ultrasonido portátil. Para empezar el estudio, únicamente seleccionamos el preset que vamos a utilizar. En este caso podemos seleccionar carótida. Ya estaríamos listos para hacer el estudio. Una vez que el paciente ya esté colocado en posición, podemos empezar a hacer el rastreo. En este lado tenemos lo que es el teclado alfanumérico. También contamos con teclas de acceso rápido para terminar el estudio. Tenemos body marks. Tenemos la parte de los comentarios. Tenemos un botón para limpiar todas las anotaciones que hayamos hecho dentro del estudio. Tenemos la parte de la biopsia también. Tenemos los modos de B, las de visualización para B. Tenemos tanto 2B como 4B. Y también tenemos la opción de modificar el volumen desde estos atajos rápidos. Esta parte de aquí, de los menús, son modificables con las perillas que tenemos en esta parte. Para modificar las configuraciones de abajo, damos vuelta a la perilla. Para modificar la parte de arriba, damos un clic a la perilla. En la parte de las tecnologías, tenemos lo que es el CW, un continuous web. Este solamente viene habilitado con el transductor sectorial. Tenemos también el Doppler tisular y tenemos el Doppler de potencia. En esta parte, contamos con un registro de paciente. Contamos con archivos para poder visualizar estudios previos. Contamos con lo que es el reporte. Este logo y la información que viene dentro del reporte es configurable. Tenemos como el botón para poder seleccionar otro preset y otro transductor. Las configuraciones generales del equipo para poder modificar fechas, horas, las configuraciones generales como datos del hospital, departamentos, pacientes, el idioma. Este equipo también cuenta con lo que es el 4D y quinta dimensión. Más tecnologías con las que cuenta el equipo, tenemos color Doppler, tenemos Doppler pulsado y también contamos con un modo barrido. El equipo también cuenta con diferentes tecnologías para mejoramiento de imagen. Podemos modificar lo que son las ganancias por segmento. Y también tenemos la opción de cambiar las armónicas. Tenemos un botón para contraste. En esta parte tenemos un botón para una optimización automática de imagen para poder reiniciar las ganancias. Y también con el mismo botón, pero en la parte de la perilla podemos modificar lo que son las ganancias totales. Ya teniendo el rastreo que tenemos, tenemos la opción de tener la pantalla completa y de poder invertir la imagen. Una vez que tengamos la imagen deseada, podemos guardar una foto. Aquí se van almacenando o tenemos la opción de almacenar un video. El equipo guarda hasta 250 cuadros. El equipo cuenta con otras opciones. La parte de la superaguja para poder guiarnos a la hora de introducir una aguja. El equipo cuenta con elastografía. Y dentro de las tecnologías, el equipo también cuenta con lo que es la tecnología cuadruplex y triplex. Para poder visualizar varias tecnologías a la vez. Podemos visualizar lo que es el color mientras visualizamos también el Doppler pulsado. Únicamente aquí tenemos la opción del triplex. Presionamos una vez para poder modificar la parte de arriba del menú. Y ya estaríamos teniendo el triplex activado. Podemos visualizar el color y el Doppler al mismo tiempo. Y en la parte del cuadruplex nos dan medidas en tiempo real. Mientras tenemos el color y el Doppler activado al mismo tiempo. Una vez que hayamos almacenado las imágenes de nuestro paciente, presionamos la tecla End para terminar el estudio. Y el estudio se va a guardar automáticamente en el equipo.